¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Ahora es una preciosa y hermosa oratoria a Dios! Estamos contentos hermanos y agradecidos por el interno con el Rey de Reyes hermanos por esta oportunidad tan especial, tan maravillosa el Señor los concede estar en la casa del Señor después de esta madrugada hermanos estar aquí adorando al Señor Dios los permite nuevamente estar en este lugar Dios bendiga a los amigos que están con nosotros ¡Bienvenido a los amigos en el nombre poderoso del Señor Jesús! ¡En esta preciosa y hermosa oratoria a Dios! Dios bendiga a los hermanos también que están con nosotros Dios les bendiga de manera grande Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando en cualquier lugar Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa oratoria a Dios ¿Cuántos están contentos hermanos? ¡Hay por qué estar alegre! ¡Hay por qué estar gozoso en esta preciosa y hermosa oratoria a Dios! ¡Porque estamos en la casa bendita del Señor Jesús! ¡Alabados sea Dios! ¡Vamos a la palabra del Señor hermanos en esta preciosa y hermosa oratoria a Dios! ¡Gloria a Dios! Segunda carta de Pablo a los Corintios Capítulo 2, versículo 14 En esta preciosa y hermosa oratoria Ayúdenle ahí a aquellos que no tienen una Biblia O a aquellos que no han encontrado el pasaje ¡Gloria a Dios! Dios es bueno hermanos Y para siempre es su misericordia ¡Gloria a Dios! ¡Ya lo tienen hermanos! ¡Amén! ¡Alabados sea Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se que hay unos todavía que no lo tienen! ¡Que hermanos! ¡Que todos lo tengamos en el nombre poderoso del Señor! ¡Ya que tenemos el tiempo hermanos! ¡Para poder esperarlos! ¡Alabados sea Dios! ¡Aleluya! ¡¿Lo tienen hermanos?! ¡Amén! La palabra del Señor es el eco, reverencia, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Amén! La palabra del Señor dice ¡Más a Dios que gracia! El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Porque para Dios somos gratos olor de Cristo En los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte Para muerte Y aquellos olor de vida para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Hasta ahí oramos Padre nuestro que esté en los cielos de los cielos En esta preciosa y hermosa hora Dios amado le damos gracia Le damos honra y le damos alabanza Le damos adoración Por esta oportunidad tan especial, tan maravillosa Señor Que esta preciosa tarde el cual Me ha permitido juntamente con este pueblo rey Poder hablar de tu palabra, Dios mío Poder abrir tu palabra y poderla leer Que es lo único Señor Que tu siervo puede hacer Dios mío Ya que no dependo Señor amado Padre celestial del conocimiento humano Dependo de ti Padre mío de la gloria Solamente soy un instrumento de tu palabra Solamente soy un instrumento para predicar tu palabra Rey de gloria Padre un canal que usted usa Padre santo Para traer esta palabra gloriosa Padre a este pueblo A las almas A los amigos Padre mío de la gloria En esta preciosa y hermosa hora Padre celestial Alabamos y glorificamos Su santo nombre Señor En este momento Dios mío te pido Le ruego Que nos hables Que nos administres De una manera especial Como los que estamos aquí En este recinto Como los que los están viendo A través de esas pantallas Hasta donde estamos llegando Rey de gloria Ahora Padre mío Que sea de bendición Tu palabra Se los pedimos Se los rogamos En tu nombre bendito Señor En esta preciosa y hermosa hora Padre Amén Señor Y amén Gloria a Dios Que bueno es el Señor Pueden sentarse hermanos Y como siempre decimos Siéntese bien Porque estamos en la casa Del Señor Alabados y adiós Y aquí es hermanos Donde nosotros Lo sentimos bien Lo sentimos agradables Alabados y adiós Al Rey Porque no somos cualquier cosa Somos olor grato Delante de la presencia Del Dios de los cielos Alabados y adiós Y eso es lo lindo Eso es lo especial Que nosotros hermanos Seamos de olor grato Delante de la presencia Del Dios de los cielos Ese olor maravilloso Que el Señor Ha depositado en nosotros Aleluya amados Porque antes Antes nosotros Olíamos a pecado Pero ahora El Cristo de la gloria Los ha libertado Alabado Dios Para que ahora Volamos a vida Volamos a sangre preciosa Que fue vertida En la cruz del Calvario Para cada uno de nosotros Alabado sea el Rey Alabado sea Cristo Alabado sea el que viene Alabado sea El poderoso El maravilloso El unicélito Vivo de Dios El que se entregó Por nosotros En la cruz del Calvario Gloria a Dios En esta preciosa hora Oh bendito Rey de Gloria En esta preciosa tarde hermanos Vamos en esta hora Estar siempre bajo la unción Del Espíritu Santo de Dios Alabado sea Dios Y bajo el tema Triunfantes en Cristo Jesús El tema es triunfantes En Cristo Jesús Alabado sea Dios En esta preciosa Y hermosa hora Quiero Que Amados Reponen la atención Un momento Alabado sea Dios Para poder hermanos Gozarlos En la presencia Del Dios de los cielos Se que quizás Algunos están cansados O quizás hermanos Todos Alabado sea Dios Porque esta madrugada Hermanos Salimos de aquí Pero por favor Mantengámoslos atentos A la palabra del Señor En esta preciosa hora No se vaya a estar durmiendo Alabado Dios Aleluya Sino que manténgase atentos A la palabra del Dios De los cielos Porque somos Triunfadores En Cristo Jesús Alabado sea Dios Solamente en Cristo El Señor Nuestro salvador Es que nosotros Amados Podemos Alcanzar Ese triunfo Y esa meta Que nosotros queremos Alabado sea Dios Porque los hombres En esta tierra Amados Obtienen Grandes triunfos O grandes cosas Grandes victorias Grandes títulos Alabado sea Dios Sea académico O sea Amados hermanos Amados De cualquier índole Pero amados hermanos Y ellos se gozan Y se alegran Muchas veces Alabado el hombre Solamente Tiene los títulos Solamente tiene Alabado sea Dios Aquellos reconocimientos Pero no los pone en uso Pero nosotros Gracias a Dios Que somos triunfadores En Cristo Jesús Alabado sea Dios Hay poder en el nombre De Jesús Y lo más bonito De nosotros Que aquí Alabado sea Dios No es Nuestra coronación Nuestra coronación Está en el cielo Allá cuando estemos Allá en el cielo Allá nuestro Dios Nos dará unas coronas Allá nuestro Dios Nos dará galardones Poderosos Alabado sea Dios Si nosotros Le somos fieles Al Dios eterno Que nosotros Aquí hermanos En esta tierra Nadie Nos va a reconocer Lo que nosotros Hacemos Muchas veces Nosotros hermanos Queremos Que los reconozcan Aquí Que los digan Hermanito Que bueno Estás trabajando Estás haciendo Pero muchas veces Hermanos No recibimos eso Pero lo más importante Es que cada Por grande Por pequeño Las cosas Que nosotros Hagamos Están anotadas Allá en el libro De las obras Hay poder Hay poder en el nombre De Jesús Es el trabajo Es el trabajo Que hace Mi hermano Es el trabajo Que hace No es en vano Es que allá Alabado sea Dios Tendrá Su recompensa Su balardón En el nombre Poderoso Del Señor Pero aquí en la tierra Alabado sea Dios Al hombre Alabado sea Dios Aleluya El hombre Le recompensa Por su labor Porque usted ve Amados En las tiendas Como Jondipo En otras En otras tiendas Los jefes O los dueños De las tiendas Amados hermanos Le dan Sus reconocimientos Si usted ve En Jondipo Una gente Que anda un montón De guilindruchas Aquí guindados Esas son Hermanos Amados Que ellos Si han ganado Por ser buenas Que quizás Atendientes O que están allí A la pendiente Del trabajo Alabado sea Dios Allí Alabado Ellos andan allí Todos Si vemos En la militar Alabado sea Dios Cada persona Cada soldado Por bueno Muchas veces O por mal Tiene Su recompensa Anda ahí Sus cosas Alabado sea Dios Cada vez que Triunfa Alabado Le ponen algo Aleluya Que bonito En el evangelio Si fuera así Alabado sea Dios Cuando los burujos Hubiera Porque ese es el problema Amados hermanos Que cuando nosotros Nos dan la fama Uy Como que somos Alabado sea Dios Olote Como que somos Alabado Dios Pavorreales Hay poder En el nombre De Jesús Pero amados hermanos Amados Pero todo lo que Nosotros hacemos No se queda Sin recompensa Lo que sucede Es que en lo espiritual Nosotros no vemos Aleluya Amados hermanos Pero quizás Algunos de los que Estamos aquí Quizás han dado Un montón de jinetas Un montón de recompensas Que Dios Les ha dado Lo que pasa Que no lo vemos Con estos ojos Carnales Sino que esto se ve Amados hermanos En lo espiritual Dios los recompensa Dios los da Bendiciones grandes En el nombre Poderoso Del Dios De los cielos Hay poder En el nombre De Jesús Amados hermanos Y yo Alabado sea Dios Pudiera recompensarles A ustedes Un montón De ustedes Tuviera Algún montón De regalos Alabado sea Dios Hay poder Porque yo puedo ver Alabado sea Dios Hombres dedicados Mujeres Dedicadas a la obra Que se merecen Una recompensa Alabado sea Dios Hay poder En el nombre De Jesús No crea Mi hermano querido Que ya porque Me siento aquí adelante Yo no veo Quienes Quienes Se merecen Una recompensa Pero yo oro Por ellos Por ustedes Para que Dios Los fortalezca En el nombre Poderoso Del Dios De los cielos Hay poder En el nombre De Jesús Alabado sea Dios Puedo ver Alabado sea Dios Hombres Mujeres Amados Esforzadas En el nombre Poderoso Del Señor Jesús Como así Puedo ver Personas Amados hermanos Amados Que solo son La bulla Alabado sea Dios Aleluya Y no hacen nada Había buenos hermanos Que los que más Hacen Son las que menos Hacen Y es que ya La bulla Alabado sea Dios Hacen más Que el pastor Dios es bueno Dios es grande Alabado sea Dios Amados hermanos Pero en Cristo Jesús Somos Más que vencedores Somos Los triunfadores En el nombre Poderoso Del Dios De los cielos Alabado sea Dios Aquí no le vamos A recompensar Pero allá en el cielo Su recompensa Es grande Alabado Dios Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús En esta preciosa Y hermosa hora Gloria a Dios Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Hermanos Esa corona Que usted tiene Allá en el cielo Está llena de perlas De cosas bonitas Alabado sea Dios Aleluya Como algunos Que dicen Ah yo me conformo Sobre el alambre Aleluya Alabado sea Dios Hermanos Es que ese no hay Un alambre Es algo Es especial Una corona Gloriosa Una corona Maravillosa Alabado sea Dios Aleluya Dios es grande Dios es bueno Alabado sea Dios En Cristo Jesús Recibimos Ese triunfo Glorioso En el nombre Poderoso Del Señor Necesitamos Anhelar Anhelar Siempre Cada día Amado Hallar Gracia Delante Del Dios De los cielos Cuando lo creemos Necesitamos Alabado sea Dios Pablo Que habla Más A Dios Gracia El cual Los lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento Oiga Amados hermanos Amado este hombre Alabado sea Dios Dando esa palabra Poderosa Animando a los hermanos De Corintios Alabado sea Dios Aleluya Motivándoles Que ellos eran Algo especial En las manos Bendita del Dios De los cielos Nosotros no somos Cualquier cosa Como iglesia Somos triunfadores Somos vencedores En Cristo Jesús Alabado sea Dios ¿Cuántos triunfadores Hay en este lugar? ¿Cuántos vencedores Hay en este lugar? Somos vencedores En Cristo Jesús Desde que ya Usted aceptó A Cristo El Señor Ya usted es un vencedor En el nombre poderoso Del Señor ¿Por qué? Porque ya Ya tiene a Cristo En el corazón Y Él es el vencedor El grande Si Él venció Nosotros también Vencemos En el nombre poderoso Del Dios De los cielos Somos triunfadores En Cristo Jesús Pero para poder Ser triunfadores ¿Cuándo es que nosotros Nos damos cuenta Que somos triunfadores Hermanos? Cuando estamos Más arriba en la casa No, cuando estamos En guerra Cuando estamos En la situación Difícil Ahí, alabándose a Dios Dios Alabándose a Dios Aleluya Y es donde se ve El verdadero cristiano El verdadero evangelio Alabándose a Dios Aleluya Ahí es donde se ven Las batallas Ahí es donde se ven Los triunfos En el nombre poderoso Del Señor Y cuando es que nosotros A la iglesia Vamos a ver Ese triunfo glorioso Cuando esa trompeta Suene Cuando seamos Levantados Cuando estemos Sentados En aquellas mesas Alabándose a Dios En aquellas mesas De gloria Hay poder En el nombre De Jesús Participando De la cena Del Señor Alabado Dios Aleluya 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 Pero para poder Obtener eso Tenemos que tener Luchas Tenemos que tener Pruebas Grandes Y difíciles Muchas veces Ayer el siervo Hablaba Amados hermanos Amados Aleluya De este hombre Y amados Todos sabemos Esa historia Un hombre Amados hermanos Muy sufrido Un hombre Que aguantó Un hombre Que sufrió Tanto Alabado sea Dios Que nosotros Hermanos No hemos llegado A sufrir Nada de lo que Este hombre Sufrido Alabado sea Dios Un hombre Amados hermanos Que de todo Alabado sea Dios Y yo me venía A la memoria Que amados hermanos Cuando alguien Está pasando Por una situación Difícil Como que Amados hermanos Las cosas Se ponen Tan mal Alabado sea Dios Que la persona Que nosotros Confiamos Que pensamos Que nos va a ayudar En ese momento Vamos a él Y se nos cierran Las puertas Amados hermanos Amados Las cosas Se ponen Tan difíciles Tan duras Que amados hermanos Amados no hay Todas las puertas Están cerradas Que amados hermanos Amados Tocamos aquí Y tocamos allá Y no hay nada Nada Alabado sea Dios Muchas veces Van peores Las situaciones Amados hermanos Amados Aleluya Amado Yo sé que quizás De los que están aquí Algunos que están pasando Momentos difíciles Momentos duros Pero allí es donde El Señor Se manifiesta Allí es donde El Señor Amados hermanos Mueve su mano Poderosa Alabado sea Dios Cosa más terrible Estar en problemas Amados hermanos Y ir a buscar al vecino A buscar ahí Alabado sea Dios Que los ayude Y no los ayude Se nos cierra las puertas Su servidor Alabado sea Dios Hace bastantes años Antes Amados hermanos Del Señor Traerme a predicar Esta ciudad Habíamos abierto Un campo blanco Allí en resto Amados hermanos Amados Aleluya Ayer en el tiempo Difícil En el tiempo Del frío Donde el trabajo Había escaseado No había trabajo Alabado Y para llegar al resto Teníamos hermanos Que pasar el tol Cada vez que íbamos Allá Teníamos que tener Cinco dólares Para poder pagar El tol Ida y venida Dos cincuenta La ida Y dos cincuenta La venida Y amados hermanos Amados Y había Y servidores Se había quedado Sin trabajo Teníamos La hija de Rebeca Estaba chiquita Amados hermanos Amados Y la situación Era bastante dura No teníamos Muchas veces Yo me levantaba Y no había Amados hermanos Y era el día De ir al culto Y no teníamos Amados Para poder Pagar el tol Alabado sea Dios Y teníamos Que acudir Alabado sea Dios Muchas veces Alabado sea Dios Al chanchito Para quebrarlo Hay poder En el nombre de Jesús No sé Creo que no me entendieron Acudir a las colas Pues Alabado sea Dios Por eso es bueno Amados Que en las vacas gordas Usted vaya ahorrando Aunque sea un diez Un centavo Para que en esos momentos duros Usted pueda acudir ahí Pero muchas veces Nosotros no hermanos Cuando todo está bien Nada Ni coras Ni nada Ni nada Ni nada Alabado sea Dios Aleluya Pero va a de venir Un momento difícil Alabado sea Dios Y nosotros acudíamos ahí Pero llegó el momento Que hasta ahí Alabado Ya se habían acabado Las coras Ya andábamos Ya por todos los rincones Buscando todo Sentado Todo diez Alabado sea Dios Para poder ir Amados hermanos Amados Y la situación Porque quiero llegar Con esto Alabado Que cuando la situación Hermanos Llega No llega sola Y en una ocasión Veníamos ya de allá De tres Hermanos Y en una luz Alabado sea Dios Yo la vi en amarillo Y me tiré Y el policía Estaba atrás Y rapidito Amados hermanos La luz Alabado sea Dios Óigame Sin dinero Sin nada Los pone el tique El policía Ese día Y amados hermanos Ya para llegar A la casa Una luz De cámara Alabado sea Dios También los pone Otro tique El mismo día Oiga que terrible Alabado sea Dios Hermano Sin dinero Y todavía Alabado sea Dios Pero amados hermanos Amados Eso es lo que sucede Cuando el momento Está duro Las cosas Hermanos Amados Van de mal Es peor Pero en Cristo Jesús Somos más que vencedores Somos más que triunfadores En el nombre poderoso Del Dios de los cielos Algo que yo le voy a decir En esta tarde Es que en el momento De la prueba Usted no murmure En el momento De la prueba Manténgase firme En el momento De la prueba Manténgase fiel Al que lo ha llamado Al que le ha bendito Dios Aleluya Lo ha llamado Bendito Rey Aleluya 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 Algunos han de decir De los que los están viendo Quizás en Centroamérica En otro lugar De aquellos que anhelan Estar en Estados Unidos De aquellos que les han dado La mentira Que aquí se viene a recoger Con escoba Los dólares En Estados Unidos También se sube En Estados Unidos También tienen que acudir A los centavos A los dieces Alabado sea Dios Aleluya Pero hay que mantenerlo firme En el nombre poderoso Del Dios de los cielos Porque estaba pasando Esa situación Pero nunca murmure Dios sabía Que mi Redentor vive Y yo sabía Que iba a salir Dios sabía Que el Dios de los cielos Ven y va a ayudar Alabado sea Dios Porque tengo Un Cristo vivo Tengo un Cristo maravilloso Y estando en esa condición Nunca dejé de ir Allá a adorar a Dios Y nunca llegué Orándole al hermano Allá donde nos prestaba El hogar Para hacer el campo blanco Nunca le dije Hermano No tengo dinero Para venir Nunca le dije Al pastor Tampoco Yo me imagino Que si yo le hubiera dicho Él me hubiera Tal vez le hubiera Indado O me hubiera dicho Que se cerraba allá Alabado sea Dios De alguna manera Alabado es Pero nunca dije nada Estaba confiando En el Eterno Porque yo sé En quien es creído Es creído En un Dios Del oro y de la plata Un Dios poderoso Un Dios maravilloso Alabado sea Dios Que lo va a sacar Hacia adelante Que Él no lo deja tirado Él no lo deja abandonado Pero no hay que murmurar Hay que mantenerlo firme En el nombre glorioso Del Dios de los cielos Porque somos más De vencedores En Cristo Jesús Pablo los enseña Amados hermanos Este hombre Todos sabemos La historia De este hombre Un hombre Amados hermanos Amados Que estaba acostumbrado A vivir bien Un hombre Que lo tenía todo Un hombre Amados hermanos Que tenía los títulos Más grandes Que podían haber Pero cuando vino A Cristo el Señor Todo lo dejó Por basura Alabado sea Dios Todo Alabado sea Dios Porque Él aprendió A depender de Dios Eso es lo que nosotros Debemos aprender A depender Del Dios Todopoderoso De Dios Maravilloso Alabado sea Dios Eso es lo lindo Aprender A depender Del Dios De los cielos Este hombre Aprendió A depender Porque Amados hermanos Dice la palabra Del Señor En Romanos 1 Capítulo 16 Alabado sea Dios Aleluya Amados hermanos Porque no me avergüenza Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Al judío Primeramente Y después al griego Allí entramos nosotros A la promesa Bendito es el nombre Poderoso del Señor Hoy este hombre No se avergonzaba Alabado sea Dios Y no era que no pasaba Pobreza Como no Pero no se avergonzaba Porque Él sabía En quien había creído Le dijo Él Yo estoy dispuesto A servirle a Dios En pobreza En riqueza Y en todo Sé vivir En abundancia Como sé vivir En pobreza Sé vivir en todo Alabado sea Dios Los enseñó Alabado Dios Amados hermanos Por eso Él dice Alabado sea Dios Que no se avergonzaba Del Evangelio En el momento difícil Quizás los amigos Aquellos amigos De la universidad Le decían Pablo Que no serás vos El gran reconocido Y mirá Y andás Mendingando Alabado sea Dios Pero Él decía Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Alabado sea Dios Y es el problema De nosotros Que en el momento Difícil hermanos Queremos abandonar El Evangelio Y nosotros pensamos Que por ser cristianos Es que nos está pasando Eso Porque es importante Alabado sea Dios Que el hombre Amados hermanos Es importante Alabado sea Dios Para poder reconocer Que somos Ventajeros Cristianos Que somos Ventajeros Hijo de Dios Que alabamos Alabados sea Dios En todo momento Y como estemos Alabados sea Dios no por eso porque estamos pasando el momento difícil de echarle la culpa a Dios y decirle no por estarle sirviendo a Dios no amados hermanos que lo que sucede que en Cristo Jesús aquí no vamos a recibir la recompensa la recompensa está allá en el cielo nuestra recompensa está allá en el cielo amados a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús oh bendito es el nombre poderoso del Señor hermanos bendito es el nombre de Jesús mire amados hermanos lo que dice con los 6 es 4 a 11 en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios vive el Rey en esta preciosa tarde gloria a Dios Dios es bueno alabado Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya bendito es el nombre poderoso del Señor 4 a 11 de Colosenses allí la palabra el apóstol alabado sea Dios los abre y los dice gloria a Dios aleluya y poder felipense 4 a 11 hermanos perdonen gloria a Dios aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso gloria a Dios aleluya gloria a Dios felipenses gloria a Dios Dios es bueno hermanos Dios es maravilloso alabado sea Dios gloria a Dios y para siempre su misericordia dice la palabra del Señor 4 a 11 de felipenses no lo digo porque tenga que pues he aprendido a contentarme cualquiera cualquier que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidades mire el 13 todos los pueblos y Cristo que él me fortalece oiga esa palabra tan poderosa oiga esa palabra tan maravillosa que este hombre salía de sus labios salía alabándose a Dios de corazón alabado Dios ¿por qué? porque él sabía amados hermanos que tenía un Dios poderoso tenía un Dios grande alabado Dios que le podía ayudar en todo momento alabándose a Dios aleluya quizás de los que estamos aquí o de los que les están viendo estén pasando por situaciones difíciles quizás han estado acostumbrados a vivir en abundancia a vivir en toda riqueza pero cuando llegamos al momento difícil ahí amados hermanos amados abandonamos las filas cristianas pero ahí es donde nosotros debemos de mantenernos firmes en el nombre poderoso del Dios de los cielos porque algunos amados venimos a la iglesia para que Dios los haga un milagro y si el Señor no los hace el milagro los vamos y decimos no es una mentira lo que me decían que Dios me podía sanar alabándose a Dios lo que sucede es que Dios conoce nuestro corazón todos conocen la mente de cada uno de nosotros Dios conoce lo que cada uno de ustedes o yo estamos maquinando en este momento algunos están aquí alabándose a Dios con los ojos abiertos pero su mente está pensando el poder en el nombre de Jesús hermanos pensando allá en que va a ser más tarde alabándose a Dios que va a ser mañana o que ahí alabándose a Dios hermanos nosotros necesitamos este hombre nos enseña de una manera especial alabándose a Dios que necesitamos hermanos gozarlos en todo en el nombre de Jesús en todo momento aleluya muchas veces hermanos no venimos a la iglesia muchas veces porque no tenemos porque ahí estamos amados usted vengase a la iglesia de alguna manera alabándose a Dios como decían allá los hermanos un dicho ahí alabándose a Dios si no hay maíz para tortillas hagan quesadillas gloria gloria a Dios el poder es el nombre de Jesús hermanos si no tenemos para el gas vengámoslos en el bus alabándose a Dios de alguna manera alabándose a Dios vengamos y adoremos el nombre poderoso del Dios de los cielos no quedarse pero no cuando no tenemos nada amados hermanos es cuando más nos alejamos de Dios hermanos es cuando más debemos de estar en el cielo es cuando más debemos de buscar el nombre poderoso del Dios de los cielos cuando no tenemos nada porque ahí podemos demostrarle a Dios que no le servimos por lo que tenemos sino que le servimos porque amamos su nombre adoramos su presencia adoramos alabándose a Dios ese Dios todo poderoso alabado rey en esta preciosa y hermosa adoración este hombre aprendió a servir a Dios en todo momento y este hombre alabándose a Dios también tuvo una enfermedad esta cosa este hombre no solamente sufrió el evangelio ahí en pobreza sino que el mismo dice alabándose a Dios que tres veces había llorado el Señor para que Dios lo sanara y el Señor le dice bástate de mi gracia alabándose a Dios oígame esto le quiso decir alabándose a Dios no estés llorando Pablo deja eso alabándose a Dios y el entendió alabándose a Dios que con esa situación con ese aguijón que él llevaba era para amados no apartarse del Señor porque muchas veces las cosas que tenemos es para mantenerlo firme para que lo mantengamos para que aprendamos aleluya no nos olvidemos del Dios de los cielos y eso tenemos que adorar a Dios este hombre enfermo no se sabe cuál era la enfermedad alabándose a Dios no se sabe si de tanto golpe de tantas amados hermanos azotazos de tantas golpeadas que le daban algo había tenido quizás alabándose a Dios aleluya pero este hombre adoraba a Dios este hombre no se detenía alabado Dios en todo alabado adoraba el nombre poderoso del Dios de los cielos nosotros por cualquier cosita amados hermanos los quedamos en la casa adoramos a Dios y ahí estamos murmurando y estamos diciendo Señor lo me sana lo me ayuda lo me das alabándose a Dios en todo tiempo hay que adorar a Dios en todo momento hay que adorar a Dios alabándose a Dios porque Dios es bueno alabado Dios porque aquí no vamos a recibir ninguna recompensa es allá arriba donde vamos a recibir toda la recompensa usted cree que todas las veces que usted viene a la iglesia es que el que viene ahí con el pie arrastrado alabándose a Dios pero ya el Señor lo está anotado allá mi hijo al que sea arrastra llegó a la iglesia mi hijo al que sea ahí alabado alabado sin trabajo sin comer ha llegado a la iglesia y ahí está mi hijo adorando su nombre alabados a Dios hay poder en el nombre de Jesús allá está anotado hay poder en el nombre de Jesús si no puede venir así con sus piecitos vengan sencilla rueda aleluya aleluya allá en Virginia era fácil cuando predicaban decían los hermanos si usted alcanzó a subirse allá al elevador porque allá había un elevador solamente alcance a subirse allá al elevador y tírese y apriete el botón que lo va a traer a la puerta del elevador que daba en la mera puerta de la iglesia alabado Dios y aquí no hay elevador pero alabado Dios hay una plataforma que usted puede entrar en silla rueda pero venga y alabe la gloria del Dios de los cielos al poner en el nombre de Jesús en todo tiempo y olifique el nombre poderoso de los cielos muchas veces nosotros no me los tiramos mi hermana María me contaba alabado sea Dios en una ocasión que estuvimos hablando dice que ella allí donde estaba alabado sea Dios no era una casualidad y que había llegado sino que era una bendición porque ella había orado por todos los ancianos que estaban en el nivel donde ella estaba alabado sea Dios y le faltaba la parte de abajo y yo me imagino que esta sierva guerrera fue a la parte de abajo a ser la obra bendita del Dios de los cielos hay poder en el nombre de Jesús en esta preciosa y hermosa hora los textos que usted veía no veía a esta mujer quejándose allí muriéndose hermano estoy muriendo dándolos ánimo a nosotros dándolos motivación a nosotros para seguir adelante alabados de Dios eso es cuando nosotros amamos a Dios que no importa la condición en la cual nosotros estamos nosotros adoramos a Dios y glorificamos el nombre poderoso del Señor nosotros no tenemos que estar bien para adorar a Dios muchas veces ni estando bien adorar nosotros venimos a la casa allí a la casa del Señor hermanos amados sin ganas sin deseo de adorar a Dios ahí hermanos no adoramos a Dios no glorificamos a Dios no le damos la honra y la gloria al Dios eterno al Dios poderoso aquí hay libertad para adorar a Dios hermanos que dicen que hay que entrar por sus puertas con acción de gracias con alabanza con alegría alabado sea Dios nombre pero nosotros entramos a la casa de Dios hermano terrible hermanos entramos tan desesperados que así queremos a lo más que entramos queremos salir de nuevo que bonito fuera que cuando entráramos por esa puerta gracias 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 hermanos si entráramos así fuera de bendición los cultos alabados a Dios pero no hermanos aleluya Dios es bueno tenemos un Cristo poderoso nosotros hermanos somos triunfadores el Cristo Jesús somos vencedores porque Dios no ve las dificultades que nosotros estamos cruzando Dios ve aleluya un adorador Dios ve una adoradora en nosotros alabados a Dios aleluya para Dios no hay problema para Dios no hay situaciones lo que Él quiere es que le adoremos que glorifiquemos el nombre poderoso del Dios de los cielos porque aquí hay libertad para adorar a Dios ¿tanto lo creen hermanos? nosotros somos tan terribles alabados sea Dios hermanos amados que si estuviéramos en una iglesia que no nos permitiéramos que no nos permitieran adorar a Dios ahí quisiéramos adorar a Dios no me dejan no me dejan miren que aquí no me dejan yo quiero adorar a Dios y aquí les hemos dicho que hay libertad para adorar a Dios nombre más alabado hay poder en el nombre de Jesús hermanos no hay libertad para adorar el nombre poderoso del Señor mientras media vez no ande haciendo desordenos que alabe a Dios y glorifique el nombre poderoso del Dios de los cielos porque la iglesia es poderosa alabado Dios en Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea el Rey en esta preciosa vamos a entrar por esas puertas con acción de gracia con alabanza con gozo en el nombre poderoso del Señor eso tiene que haber vengamos enfermos o vengamos amados cansados vengamos como vengamos la palabra adorar a Dios con acción de gracia el poder en el nombre de Jesús hermanos pero nosotros como estamos acostumbrados a la música alabado sea Dios y ahí en la música los escondemos con esta cosa alabado sea Dios alabado estamos acostumbrados que si no escuchamos esta burla se lo aplique el burla alabado sea Dios alabado sea Dios si la música no suena no cantamos alabado sea Dios dejamos que los músicos canten dejamos que el que está dirigiendo la oración ahora pero nosotros nada alabado sea Dios amados hermanos necesitamos aprender de todo eso y estamos tan acostumbrados a esa música que allá cuando no hay los cultos son aburridos si alabado sea Dios si alabado sea Dios si no hay esa música si no escuchamos hermanos nosotros los cultos no son alegres oiga hermanos nosotros con nuestra voz con nuestra garganta alabado sea Dios necesitamos adorar a Dios y glorificar el nombre poderoso del Dios de los cielos eso necesitamos aprender de adorar el nombre poderoso del Dios de los cielos algún día vamos a hacer cultos amados hermanos quizás una semana sin música pura capela alabado sea Dios aleluya Dios es buen hermanos amados para aprender a adorar a Dios no aprender a adorarlo con músicos sino aprender a adorarlo con nuestra garganta alabado sea el rey porque Dios es bueno y para siempre para su misericordia alabado rey en esta preciosa y hermosa hora amados hermanos estamos acostumbrados nosotros este lugar es pequeño alabado sea Dios amados hermanos que sin este micrófono alabado sea Dios escuchara pero precioso como nosotros ya nos gusta que si no escuchamos alabado sea Dios la voz fuerte ahí amados hermanos los estamos durmiendo en todo tiempo necesitamos adorar a Dios alabado sea Dios glorificar el nombre poderoso del Dios de los cielos aleluya y aquí gracias a Dios hermanos amados que los hermanitos son algo conscientes con nosotros hay lugares hermanos es terrible ganas de salir corriendo ¿verdad? porque estos tímpanos hermanos sienten que se revientan hay poder en el nombre de Jesús pero hay ingratos que se pasan también allá llegaba un ingrato con unos tapones en los oídos era demasiado alabado sea Dios vamos hermanos amados pero igual alabado sea Dios como que ya este el oído ya se acostumbró alabado sea Dios que si no si no escuchamos alabado sea Dios eso ya no estamos contentos ya no estamos felices alabado sea Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús y en los campos blancos ya los acostumbraron también los hermanos imagina el campo blanco ahí alabado escuchamos al del ruido y ahora estamos contentos el poder en el nombre de Jesús hermanos dice que le venimos de entrar a la iglesia con acción de gracia con alegría con gozo con alabanza alabados sea Dios a Dios eterno porque somos triunfadores en Cristo Jesús Señor nuestro alabamos a Dios somos más que vencedores en el Señor alabados sea Dios haiga o no haiga nosotros debemos de adorar el nombre poderoso del Señor en todo tiempo este hombre los enseñó hermanos a vivir alabados en abundancia en pobreza en todo alabados sea Dios adorar el nombre poderoso del Señor los enseñó a adorar a Dios amados hermanos después de darle una gran caroteada hermanos amados que nosotros este cristian que nosotros tenemos hoy hoy hermanos que nos dijeran hoy no vas a ir a la iglesia no venimos ay nosotros contentos sin bando alabados sea Dios agarramos para otro lado amados hermanos a estos hombres alabados sea Dios tenemos en la palabra Pablo y Silas allá en lo más metido del calabozo allí alabados sea Dios después de una gran garoteada de una gran matada ellos estaban adorando a Dios glorificando el nombre poderoso del Dios de los cielos estos hombres no les interesaba que los metieran a la cárcel ellos allá adoraban a Dios ellos allí glorificaban a Dios porque ellos no dependían de la situación no dependían amados hermanos de estar bien ellos dependían del Dios de los cielos ellos sabían que todo tiempo necesitaban adorar a Dios y que pasó en ese momento cuando estos hombres estaban adorando hermanos poder de Dios sopló y aquellas puertas de la cárcel amados hermanos se abrieron amados a Dios oigan lo que pasa cuando nosotros adoramos a Dios los demonios salen y problemas alabados el rey alabados el rey el rey alabados alabados el rey alabados el rey no hermanos nosotros como un dolorcito ahí los estamos teniendo la fría ahí nosotros tenemos que adorar a Dios hermanos glorificar a Dios alabados el rey alabados el rey del rey del Dios grande del Dios maravilloso aleluya amados hermanos porque Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya ahí debemos de aprender a adorar el nombre poderoso del Dios de los cielos hermanos en todo tiempo celebrarle culto al Dios eterno al Dios poderoso aleluya estos hombres le adoraron allí en la cárcel allí metido allí estaba adorando a Dios alabados a Dios hermanos hermanos hubiera sido uno de los presos que ahora echan a la cárcel hermano uy cuando les hubiera dado su oportunidad que las puertas se abrieron Pablo les había dicho a los presos no se mueva nadie no se vayan no se aprovechen de estas oportunidades porque así como Dios han roto estas paredes estas puertas Dios los sacará en victoria en el nombre poderoso de Jesús porque él amados hermanos amados sabría que tenía un Dios poderoso tenía un Dios grande que en todo momento le iba a ayudar en el nombre poderoso del Señor alabados a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús gloria a Cristo el Señor Pablo había metido alabados a Dios y como llegó el cancerero y cuando vio que todo estaba abierto y no escuchaba abuya a matar y se iba alabado sea Dios y le gritó Pablo no te hagas daño porque ninguno se ha ido aquí estamos todos oiga alabado sea Dios aleluya y aquel hombre inmediatamente le dice que tengo que hacer yo quiero de lo que ustedes quieren hay poder en el nombre de Jesús y aquel hombre y su familia se convirtieron al Dios de los cielos hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Dios es bueno Dios es maravilloso porque tenemos un Dios amados poderosos el amado sea Dios Él nos da la victoria en los momentos más difíciles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya aleluya usted cree que en el momento del dolor Dios no lo puede sanar a nosotros hermanos en el momento que usted tenga un dolor de cabeza comienza a cantar a Dios se ve el dolor pero cuando a nosotros en vez de estar cantando el Señor ay este es mi dolor ay mi dolor y le ponemos ahí tan tibia ahí le ponemos ahí la agüita para mantener ese dolor alabado sea Dios cuando nosotros aloramos a Dios hermanos las cosas se van alabado sea Dios y después que la vamos buscando una tibia dolía pero ya no el doctor de doctores llegó y lo sanó alabado el rey hay poder en el nombre de Jesús porque nosotros somos triunfadores en Cristo Jesús Señor nuestro hay poder en el nombre de Jesús en esta preciosa y hermosa hora vive el rey hermanos tenemos que aprender a adorar y a Dios en todo tiempo en todo momento alabado sea Dios ser triunfadores en Cristo Jesús porque vamos para el cielo vamos a adorar al rey allá bendito Dios para llegar allá aquí hay que amados hermanos pagar el precio imagínense si nosotros saludos hermanos aquí Dios los tiene aquí probándolos alabado sea Dios a ver cómo somos si somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos por eso es que al cielo no va a ir cualquier persona a mí los verdaderos adoradores porque dice la palabra que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad alabado sea Dios hombres adoradores mujeres adoradoras alabados sea Dios que alaben a Dios en todo tiempo eso es lo que Dios busca porque allá dice en la Biblia que vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo todo el tiempo adorando a Dios glorificando a Dios y imagínense si nosotros aquí no aprendemos a adorar a Dios hermanos cómo vamos a estar adorando a Dios cómo vamos a estar allá todo el tiempo oiga si aquí un ratito nosotros queremos estar adorando a Dios y ya rápido queremos irlos ya rápido queremos abandonar el parco alabados sea Dios amados hermanos tirarlos y irlos alabados sea Dios amados todo el tiempo todo amados hermanos todo el tiempo adorando a Dios glorificando el nombre poderoso del Señor oiga que cómo va a ser ese día allá hermanos en ese momento ay mira con los hermanos que a los peor como que ya se le quitó el deseo de estar en el sí adorando a Dios eso va a ser lindo va a ser precioso alabados a Dios pero si usted no quiere ir pues no va adorando a Dios que usted ha de decir hermano Dios como que puedo hacer para no ir allá no haga nada no haga nada es todo alabados sea Dios hermanos amados pero si queremos ir hay que pagar el precio hay que adorar hay que glorificar hay que exaltar el nombre poderoso del Dios hermanos hermanos amados eso es lo que nosotros debemos de hacer nosotros venimos de un mundo amados hermanos desordenado de un mundo amados hermanos donde nosotros alabados sea Dios aprendimos adorar al diablo con toda nuestra fuerza hasta reventarlos me acuerdo que allá amados hermanos hay unas polvasones así unas fiestas hermanos que aleluya cuando se empezaba le echaban agüita estaba bien bonito el polvo y había que quemaban alabados sea Dios ahí pero ya cuando esa agüita que tiraban hermanos se secaba y agarró una polva ahí nosotros no lo deteníamos alabados sea Dios hermanos amados aleluya levantábamos polvo para todos lados alabados sea Dios y así casi todos alabados sea Dios usted le puede causar risa pero usted sabe que es cierto que éramos locos para adorar al diablo alabados sea Dios somos terribles alabados sea Dios pero en la iglesia no oiga que aquí es donde debemos de ser más locos para adorar a Dios para glorificar el nombre del poderoso del Señor Dios es bueno Dios es maravilloso hay poder en el nombre de Jesús aleluya no se diga no se diga cuando usted iba a las canchas allá alabados sea Dios ay hermanos amados y yo iba a las canchas desde que iba te lo montábamos en el carro era grito pasábamos por todo y gritando alabados sea Dios todo el día gritando amados hermanos oíganme y en la iglesia ahí estamos todos rudos ahí estamos todos ahí alabados sea Dios somos más que vencedores somos triunfadores en Cristo Jesús Dios nos ha dado la victoria en el nombre poderoso del Señor nosotros necesitamos esa esa locura que teníamos allá ahora tenemos que traer a la iglesia para adorar a Dios para glorificar el nombre poderoso del Señor aleluya ay ni me da pena uy que va a decir el hermano no deje lo que diga lo que quiera decir usted ha venido a alabar al Rey usted ha venido a adorar a Cristo hay poder en el nombre de Jesús en esta preciosa y hermosa hora déjese de pena déjese de cosas y alabe al Rey el que nos ha dado la vida al poderoso al grande al maravilloso alabamos sea Dios en esta hora hay poder en el nombre de Jesús hermanos amados hermanos Dios es bueno Dios es grande Dios ha arrepentado esas caderas ahora ya no adoramos al diablo adoramos al Rey al poderoso al que se merece toda honra y toda gloria toda la panza toda adoración alabamos sea Dios alabamos sea Dios y ahora hay la iglesia alabamos sea Dios y ahora hay la iglesia de gracia alabamos sea Dios Dios es bueno alabamos Dios aleluya necesitamos en el nombre poderoso del Rey amados hermanos adorar a Dios glorificar el nombre poderoso del Dios de los cielos hay hermanos que no en el carro estaba lleno decidido en todos lados ahora pero hay poder en el nombre de Jesús hermanos amados Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya antes nombre hasta le ponía un aparato de ese atrás del carro para que escucharan el bomboneo que hoy andaba por cada la 4.95 póngale una hora con alabanza cristiana póngale una hora con mensaje del Dios eterno hay poder en el nombre de Jesús para que la gente escuche y oiga que usted es cristiano es un amado es un triunfador en Cristo Jesús hay poder en el nombre de Jesús aleluya vive el rey necesitamos aprender a adorar a Dios a glorificar a Dios en todo tiempo hay poder en el nombre de Jesús hermanos Dios es bueno Dios es bravioso alabado sea Dios estos hombres Pablo los enseña a adorar a Dios en todo tiempo porque este hombre hermanos de su hoguera en la bulla dejó que él alabado sea Dios se ponía por primero alabado sea Dios le dice a los hermanos sean imitadores de mí como yo de Cristo alabado sea Dios porque este hombre amados hermanos si imitaba a Dios este hombre si iba alabado sea Dios conforme amados hermanos la palabra del Señor alabado sea Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús pero sabe que nosotros hermanos como seres humanos para los malos somos buenísimos no hombre tenemos una memoria para los malos pero para los buenos por aquí nos entra por aquí y ahí estamos no le damos ni nada ay hermanos si es que a mí ya se me quemó la memoria ya no tengo memoria pero había cuente de algo que no llega alabado entonces no es que se vea como de la memoria porque hermanos hermanos no queremos aprender lo bueno ay por Dios ay por Dios ven en ese cuerpo no hombre hermanos hermanos cuando usted viene recién venido y aquí no se recién venido no hombre lo primerito que usted aprende en inglés es las malas palabras cierto no pero banco bueno hermanos hermanos Dios es bueno Dios es grande amados hermanos Dios los ayude Dios nos dé la fuerza Dios nos deshace ese deseo alabado porque somos triunfadores en Cristo Jesús Señor nuestro alabado ser Dios tenemos que adorar a Dios en todo momento en todo tiempo necesitamos adorar el nombre poderoso del Dios de los cielos eso es lindo ese es poderoso aleluya nosotros no hermanos somos de tiempo cristianos de tiempo de temporadita alabado sea Dios somos cristianos de momento somos cristianos alabado sea Dios hermanos llamarada de tu alabado Dios que un ratito estamos encendidos un ratito estamos la pura sedicida y un alabado no hermanos en todo tiempo en todo momento necesitamos adorar a Dios en todo tiempo necesitamos glorificar a Dios Pablo nos enseña y nos dice en todo tiempo estoy acostumbrado a adorar a Dios en todo tiempo en todo momento alabado sea Dios en sufrimiento en todo alabado sea Dios y viene solo porque decía este hombre era porque lo envía alabado sea Dios imagínense la vez amados que iba allá alabado sea Dios hermanos y lo agarrotearon lo apedrearon que iba a predicar la palabra y lo sacaron de la ciudad y le dijeron no vuelves aquí alabado sea Dios y lo mandaron supuestamente a pedrada lo dejaron ahí muerto y como pudo se levantó y siguió se metió de nuevo a la ciudad y siguió anunciando la palabra sino anunciando el evangelio alabado sea Dios aleluya en todo tiempo en todo momento aprendió a adorar el nombre poderoso del Señor aleluya Dios es bueno Dios es grande porque nosotros somos triunfadores en Cristo Jesús cuantos triunfadores hay en este lugar somos triunfadores en Cristo Jesús los amigos que están esta tarde en este lugar también ustedes pueden ser triunfadores porque en Cristo se puede amados hermanos fuera de Dios no se puede ¿saben por qué? es que el hombre busca amados hermanos saciar la sed o la situación que lleva en el alcohol en la droga o en los placeres de este mundo ¿por qué? porque no tiene a Cristo en el corazón porque ese busca alabándose a Dios pero cuando ya el hombre viene a Cristo el Señor amados hermanos se olvida de esas cosas ¿cuántas veces amados hermanos era un jovencito aleluya yo buscaba alabándose a Dios saciar las necesidades que yo llevaba amados en las situaciones las cosas de este mundo y nunca le encontré hasta que vine a Cristo el Señor un día el Señor me llamó a su presencia me llamó a su gracia alabándose a Dios y me entregué a Él y desde ahí ese vacío que yo llevaba en mi alma dentro de mi corazón fue llenado y hasta este momento ya para 26 años de servir a mi Cristo no me avergüenzo del Evangelio no alabándose a Dios estoy contento porque he podido saciar las necesidades que llevaba alabándose a Dios Dios es bueno amigo querido en esta parte usted puede en esta hora quizás se ha buscado por todos los medios y no ha podido encontrar esa palabra solamente Cristo Jesús la puede dar porque en Cristo Jesús alabándose a Dios somos triunfadores hay poder en el nombre de Jesús no en el placer de este mundo porque el hombre en vez de tanto meterse en el placer en tantas cosas más se va hundiendo y ahí el diablo quiere que lo haya metiendo más y más más y más pero esta tarde ven a Cristo Jesús y hay que ayudar en el nombre del Señor tenemos un Cristo vivo tenemos un Dios poderoso que si yo le diera el tiempo a todos para testificar ante Dios lo que Dios ha hecho en nombre hermanos amados todos sabemos que solo en Cristo hemos encontrado la paz solo en Cristo Jesús hemos encontrado el alivio solo en Cristo Jesús hemos encontrado lo que nosotros necesitábamos porque Él es nuestra paz porque Él es nuestra paz Él es alabado sea Dios nuestro pronto auxilio en las tribulaciones prueba a Cristo amigo querido y no te arrepentirás porque Él es fiel Él estará con nosotros alabados a Dios pero entregarte a Cristo de corazón y Dios hará cosas grandes poderosísimas en el nombre de Jesús de los Amigos esta tarde puestos en pie quiero entrar a nuestro Víctor vamos a cantar una alabanza sé que hay amigos en este lugar yo no sé la condición en la cual hayan venido a este lugar quizás aleluya en los momentos difíciles quizás busca ahí aleluya en el alcohol quizás en los momentos difíciles busca ahí el consuelo en la droga y no la puede encontrar ahí solamente es en Cristo Jesús amigo querido que estás aquí esta tarde quiero la iglesia orante que está preciosa ahora así como nosotros entramos un día así también los amigos están aquí Padre te doy gracias por tu palabra porque tu palabra Señor amado Padre aprendemos que en ti somos triunfadores Padre mío te adoramos Rey de Gloria glorificamos tu nombre Señor en esta hora Padre eres bueno Rey de Gloria eres maravilloso gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito tu nombre en esta obra Padre Santo soy mentira y victoria Señor soy mentira y de gloria encontramos gloria a Dios yo quiero yo quiero hacer un llamado a los amigos amigo querido que estás aquí no desprecies el llamado del Señor ven a Jesús en esta tarde ven a Cristo el Señor yo sé que no te repetirás que dicen los amigos esta tarde que dicen estas almas en esta tarde ven a Jesús ven a Cristo venga el Señor y Él te ayudará y te limpiará y te llevará a ese lugar especial los amigos esta tarde ven a Jesús ven a Él ven a Él ven a Él no desprecies el llamado Él está a las puertas Él quiere llevarte a vivir Él tiene lugares especiales para ti amigo querido sea joven sea mayor venga Cristo venga el Señor aleluya en esta preciosa hora Jesús quiere salvarte Él quiere llevarte a ese lugar si estás aquí no es por casualidad Él quiere llevarte quizás no te decir dónde con muchos problemas pues para eso envío para llevar todo problema toda circunstancia venga Jesús venga Jesús que dicen los amigos esta tarde que dicen los amigos esta tarde oh no desprecies del llamado del Señor hay una puede ser demasiado tarde porque estamos esperando sonar de la trompeta esa trompeta sonará muy pronto esa trompeta sonará muy pronto ven a Jesús ven a Cristo el Señor en esta preciosa hora Dios es bueno Dios es grande la verdad Dios fortalecerá hay alguien en esta ola que quisiera Cristo el Señor yo quiero orar por alguien que necesitó la oración en esta preciosa tarde para Dios lo irá lo imposible fortalecerá bendito Rey de gloria sin poder de Dios vamos a la que el Señor fortalecerá a la que el Señor este momento en la iglesia Él lo fortalecerá en sus brazos Jesús tendrá Él lo saludará tenemos últimos poderosos tenemos últimos grandes tenemos un lugar levanta esas manos alabio Dios me fortalecerá esos brazos me sostendrá así dice el Señor aleluya y fortalecerá así Él lo fortalecerá iglesia que nos acudará en el nombre de Jesús poderoso Dios aleluya fortalecerá si Señor lo fortalecerá así dice Señor como todo aleluya fortalecerá 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 que nos acudará que nos acudará poderoso Dios me sostendrá con gloria al rey gloria a Dios en esta hora bendito rey del cielo en un Cristo vive Dios es bueno Dios es maravilloso sólo Él fortalecerá sólo Él fortalecerá me fortalecerá vive es un brazo de sí oh gloria a Dios ahí le se aleman de las manos aleluya así dice hay todo entre Jesús aleluya grande es tu nombre Señor aleluya eres bueno Señor Padre de la gloria Dios amado mire este camino Señor que que estabas aquí y de esta alma Señor eterno Padre de gloria Padre bueno Padre bendito de la gloria te adoramos y glorificamos tu nombre le exaltamos la hija gloria de Dios aleluya vive tu nombre en esta hora Padre sea milagro si Señor en esta hora si hubiera alguien más si hubiera alguien más te necesite oración venga el frente Señor seguro y amor de la gloria si no hay Señor aleluya y ores poder ores poder ores poder ores poder que se rompen las caderas en el nombre de Jesús todo problema todo problema todo problema toda angustia toda enfermedad se va por la palabra en el nombre en el nombre de Jesús de la sabed Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es maravilloso vino el rey el grande el único rey el salvador así es Padre bueno Padre bueno Padre bueno quema quema no se sigo libera al rey alabado sea el rey si me lloro el camino aleluya que has tenido que llorar pero yo sé que pero yo sé que combataban todas y ahora yo sé que pero yo sé que bueno Dios es maravilloso adoramos el nombre poderoso de Jesús de Nazareno en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios pueden tomar a Dios